Este edificio reformado del siglo XIX se encuentra a los pies de la famosa Alhambra de Granada, a cuatro minutos a pie de la Catedral de la Ciudad. Incluye habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. Las modernas habitaciones del Hotel Puerta de las Granadas están insonorizadas y cuentan con suelo de parqué, minibar, caja fuerte, calefacción y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El Puerta de las Granadas Hotel ofrece un desayuno buffet y servicio de habitaciones. También dispone de dos ordenadores de uso gratuito, así como té y café gratuitos durante todo el día. El hotel tiene recepción abierta las 24 horas, terraza jardín y mostrador de información turística. Además, hay un aparcamiento cercano disponible por un suplemento. Se admiten animales de compañía pequeños bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.